seguimos en Libres les Queremos el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y tenemos una nota muy interesante estamos en comunicación vía Zoom con el historiador intelectual autor de maravillas como las que tengo aquí en mis manos, como Marx en la Argentina sus primeros lectores obreros intelectuales y científicos pero autor de obras sobre el socialismo romántico y de Esteban Echeverría u otro que tengo aquí que es el Diccionario Biográfico de la Izquierda Argentina que él dirigió al equipo pero que son obras fundamentales me refiero a Horacio Tarkus quien está presentando en estos días un libro que involucra sus conversaciones con el gran crítico escritor Ricardo Piglia que el libro se llama Introducción General a la Crítica de mí mismo Conversaciones con Horacio Tarkus desde el siglo XXI y tenemos la oportunidad de hablar con él así que los saludamos primero Horacio muy buenas tardes aquí Olivia Roburzen junto a José Ernesto Schulman te saludamos para Libres Les Queremos ¿Cómo estás? Hola Olivia hola José un gusto saludarlos y un gusto estar aquí con la audiencia bien Horacio la primera pregunta un poco tiene que ver con lo más urgente lo más actual que es la presentación del libro un libro de conversaciones con Piglia debe ser algo más que interesante que además intenta abordar si mal no he visto en algunas reseñas la cuestión de su militancia política y la de la tuya también ¿no es cierto? Sí, sí de algún modo todas mis preguntas están disparadas por mi interés en el compromiso político el compromiso social cultural el compromiso de los intelectuales que tiene un plus que tiene una diferencia respecto de los modos del hacer y del quehacer intelectual y a partir de ahí es que se dio hace ya muchos años el año 98 99 2000 2001 se dieron estos diálogos con Ricardo Piglia de quien se sabía algo de su de su militancia en el momento que yo lo entrevisté no era algo demasiado público en los diarios después él da una serie de claves pero de modo muy breve ¿no? este al modo justamente de un diario personal pero yo creo que aquí aparece por primera vez el relato de de sus sucesivos compromisos políticos nada menos que en la década del 60 o sea un pibe joven inquieto que llega a La Plata a estudiar la carrera de historia bueno es 1960 ya es 1960 la revolución cubana los exilios la crisis de los misiles la radicalización política de las juventudes Perón que retorno no retorna la guerra de Vietnam mayo del 68 las revistas que se publican en en toda América Latina Casa de las Américas las revistas argentinas bueno las revistas que llegan de París de Italia la nueva izquierda bueno en todo ese universo él es un es un joven activo se está formando hace pasajes propios de la época era un pibe anarco este según él cuenta yo yo infería por alguna por alguna sutileza que él había sido anarco en su en su adolescencia entonces el diálogo empieza ahí y bueno y después se vincula un grupo atroquista después se vincula a las organizaciones maoinistas y a partir de ahí se va armando como también un árbol de la izquierda de la época ¿no? Ajá está muy interesante y justamente Horacio ¿cómo es esto de escribir un libro de estas características en este tiempo en que aparece un gobierno que habla de nuevo de zurdos de mierda y que instituye una cultura macartista en el gobierno como no veíamos desde la dictadura yo diría porque ni Menem ni Macri se atrevieron a tanto me parece Así es así es sí sí e incluso la dictadura que por supuesto fue cruel y persecutoria hasta hasta el sadismo tampoco tenía un lenguaje tan soes y tan despreciativo me parece que hasta hasta los los propios los propios militares tenían como un cierto respeto por la cultura de izquierda a pesar de que consideraran a la izquierda su enemigo ¿no? Ahora pero hay algo del respeto al enemigo justamente de reconocimiento bueno también un poco un poco lo creían y otro poco le servía de justificativo para sostener la dictadura más allá de haber logrado desarmar al herpi a los montoneros ¿no? en el año 80 81 82 83 seguía habiendo desapariciones y nadie hacía acciones armadas en el en el sentido estricto ¿no? Bueno acá estamos ante un cambio de época muy muy tremendo yo tengo una una visión muy crítica este creo que es un fenómeno mundial aquí en Argentina tomó caracteres muy muy acusados con a través a través del discurso de de Milley pero pero me me parece que que justamente mirá yo creo que la cultura de izquierda se está en riesgo está amenazada y paradójicamente la cultura de la derecha se está nutriendo de la cultura de izquierda o sea que que los no tanto Milley que no es un lector de la izquierda es un tipo realmente con una culturalmente muy pobre muy pobre te diría pero pero este Laje Márquez digamos los ideólogos de la de la derecha radical de la nueva derecha digamos son lectores son lectores del de la izquierda ellos mismos bromean dicen que hacen un gramschismo al revés que llevan adelante una una batalla cultural y la llevan y la llevan de veras y escriben libros y dan conferencias y movilizan jóvenes ahora están por organizar una juventud de la de la derecha yo creo que a pesar de que tengo una visión si ustedes quieren pesimista en lo inmediato cuando digo que la cultura de izquierda se está amenazada creo que tenemos una enorme reserva política cultural e intelectual tenemos una reserva extraordinaria para dar esta batalla la estamos dando poco y mal y me parece que necesitamos salir de la excelencia académica y digamos ensuciarnos las manos entre comillas salir a discutir con gente que no discutíamos porque considerábamos que no estaban a la altura que eran muy flojos que decían mentiras y bueno sin embargo si ganan la batalla por la opinión pública me parece que hay que estar ahí y tratar de responder incluso en redes sociales yo no estoy en redes me cuesta mucho entender ese lenguaje me parece que aparece es como una especie de inconsciente reprimido de la humanidad aparecen las peores cosas pero bueno pero también es un medio de difusión y aparecen cosas buenas estoy haciendo el esfuerzo de ingresar en ese mundo o sea yo creo que tenemos libros extraordinarios en la literatura en la historiografía en la filosofía pero pero hacen falta mediaciones hay que llegar a a los periodistas hay que llegar a los maestros hay que hay que llegar a la a la sociedad y generar mediaciones me parece que que tenemos elementos para dar la batalla por supuesto que esa reserva a la que yo me refiero es una reserva que necesita actualizarse no podemos seguir repitiendo lo que dijo Marx lo que dijo Trotsky lo que dijo Lenin lo que lo que dijo Chávez incluso no sé no o lo que dijo Eduardo Galeano digamos han pasado siglos o décadas y y hoy hay que hay que actualizarlo hay que actualizar el pensamiento y y bueno y salir de ciertos dogmatismos de ciertas repeticiones me parece que que bueno ahí donde donde la derecha se hace fuerte hay que escuchar hay que ver qué es lo que nos está demandando la batalla por la libertad yo creo que hay que darla la palabra libertad en en nombre de de la de la derecha me parece que es algo terrible porque la esta nueva derecha tiene una visión pobre y reductiva de la libertad es la libertad de mercado les diría en el terreno de la filosofía política sería pobre de nuestra parte si nosotros estamos por la igualdad y les regalamos a ellos la libertad no de ninguna manera de ninguna manera tenemos que que defender este la libertad de opinión aquí y y en los regímenes que se dicen de izquierda y ahí entramos yo sé en un terreno complicado pero yo creo que hay que creo que hay que abordar no 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 digo que hoy sea el momento de hacerlo pero dejo la indicación me parece que hay que dar una batalla por la libertad de de opinión de organización de de expresión eh aún cuando esa libertad permita el crecimiento de de formaciones políticas y de grupos y de y de tendencias que sentimos que que amenacen ciertas conquistas históricas me parece que hay que dar la batalla por la crítica que que no podemos defender ninguna forma de censura ahí ahí yo vuelvo al al joven mar cuando cuando decía que las ideas hay que defenderlas en el plano de la crítica y de algún modo tenían que triunfar las ideas mejores en la medida en que en que la crítica fuera capaz de argumentar de contra argumentar y decía la censura es la eliminación de la crítica es el monopolio de la crítica por parte del estado ¿no? entonces me parece que que la izquierda ganaría muchísimo dándose un baño enorme de libertad eh aceptando la 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 crítica a fondo y aceptar el debate el libre debate sin sin ponerle límites y ver que sale ¿no? y ver que sale todo tiene riesgos pero sin riesgos no hay nada interesante que que defender ni por lo que pelear bueno a mí me gusta considerar que el primero de mayo 1890 es el punto de encuentro entre los lectores de 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 del pensamiento revolucionario y las primeras organizaciones de los trabajadores ¿no? en ese punto como que el comunismo argentino nació ahí como movimiento ¿no? tenemos nada menos que 130 años si no me equivoco reivindico defiendo posturo defender el eh ese espacio de 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 defensa de esa memoria que es el sedín ¿no? por supuesto y vamos a dedicarle unos minutos al final a denunciar la falta de apoyo de 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 respaldo si fuéramos así un debate ping pong ¿cuál ha sido la debilidad mayor nuestra que no pudiéramos transformar a nuestra cultura que bueno es anterior a muchas de las que hoy se mueven eh bueno no la pudimos transformar en una en un valor cultural mayoritario o al menos muy muy popular ¿no? yo te diría que responder semejante pregunta te remonta a diversos planos te remonta a diversos planos uno yo te diría lo siguiente en 1890 como bien vos recordás recién se acaba de fundar la internacional socialista segunda internacional y en un principio hasta los anarquistas estaban adentro después salen entonces el primero de mayo de 1890 fue un primero de mayo unitario en en buena parte del mundo incluso incluso en nuestro país y en varias capitales de América Latina pero bueno eh está el gran sisma entre socialistas y comunistas después entre comunistas y trotskistas entre comunistas chinos y comunistas soviéticos los titoistas los los diversos trotskismos los diversos socialismos de izquierda el autonomismo el guevarismo bueno ese árbol se ramifica y y y de algún modo los movimientos sociales en parte se enriquecen con los debates pero también se debilitan porque si vos tenés varias internacionales obreras que se reclaman del internacionalismo obrero organismos corrientes de derechos humanos que rivalizan entre sí corrientes entonces ahí probablemente hemos fallado en encontrar un equilibrio entre respetar la diversidad allí donde se dé porque no tiene sentido reprimirla ni negarla o sea las diferencias son diferencias y hay que tramitarla pero digamos fallaron las instancias de unidad me parece que que ahí hay que pensar de nuevo hay que abarajar y dar de nuevo porque las organizaciones políticas tradicionales y no sólo los comunistas porque porque los trotskistas los magoístas los que de algún modo heredaron heredamos digamos me incluyo dentro del balance digamos formas muy duras a donde la tendencia se transformó en fracción y la fracción era expulsada y esa fracción trata de generar otra ortodoxia y bueno ahí hubo un proceso de debilitamiento después por supuesto el colapso de los llamados socialismos reales fue un golpe muy fuerte un golpe muy fuerte no sólo para el mundo comunista sino para el conjunto de la izquierda porque no es que hubo sectores de la izquierda que lo capitalizaron para formar una izquierda mejor superadora digo esto golpeó a todos los espacios después yendo un poco más hacia el siglo XX me parece que el reflujo del movimiento chavista el encierro de la propia Cuba a la búsqueda de una agustiosa trágica de una de una salida a una situación muy difícil las derivas autoritarias de Nicaragua digo a mí me parece que yo sé que entro de un terreno espinoso yo tengo una una postura a favor de defender las conquistas ¿no? el desafío es defender las conquistas pero al mismo tiempo dejar que las oposiciones actúen dar la batalla política dar la batalla intelectual y muchos compañeros me dicen y si se pierde y bueno si se pierde se pierde si la gente elige es como ahora la gente votó mi ley bueno yo lo lamento profundamente pero pero digo es lo que la gente votó nosotros tenemos que dar la vuelta a través del debate a través de la crítica a través de crear organizaciones políticas más amplias encontrar formas de alianza formas frentistas la verdad que la situación en la que nos encontramos en noviembre diciembre ante las elecciones era una situación dramática porque creo que hasta los que dijimos vamos a votar en realidad no por masa sino en contra de mi ley éramos conscientes de que esto había llegado a un a un estado crítico y bueno llegamos sin alternativa y yo creo que la nueva derecha te cobra eso nadie defendió el gobierno tal como funcionaba no queríamos que pero bueno pero no es lo mismo que tener una alternativa yo escucho me escucho a mí mismo escucho a mis compañeros haciendo cálculos de de que al gobierno le vaya mal en el sentido de que continúen los errores continúen las torpezas sí está muy bien lo que está sucediendo es una locura pero tampoco tenemos una alternativa si entramos en una crisis como la del 2001 digo no hay una alternativa social y política digamos articulada muchos compañeros me dicen bueno eso se puede generar sobre la marcha sí se puede generar sobre la marcha como que no o si digo uno apuesta a que todos los momentos de crisis son momentos de construcción son momentos de inventiva y en parte es cierto pero me parece que tenemos un déficit programático un déficit de ideas como sería la sociedad que nosotros queremos como sería parecida a que régimen del pasado o del presente y no tenemos una respuesta pero pero te digo cuando cuando los periodistas incluso sin mala leche le preguntan a Miriam Bregman trotskista le dicen cómo sería cambia el tema dice bueno porque el gobierno el gobierno y vuelve hace cincuenta años setenta años cien años le preguntaban a alguien de izquierda cuál sería su modelo y no hubiera parado de hablar nuestro modelo es la planificación socialista y hoy escaullimos el tema porque no tenemos claro cómo sería ese ese proceso y me parece que hay un déficit muy grande y una falta de confianza en la propia izquierda en que ha perdido su visión de futuro estamos este 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 chiste que 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 hace Cisse o o James que dice es más fácil imaginar el colapso del mundo que el fin del capitalismo me parece que es elocuente de una situación muy compleja en la en la que está la izquierda entonces me parece que hay que ofrecer relatos sobre el pasado renovados y al mismo tiempo esforzarnos en dar respuesta bueno cómo cómo sería cómo cómo organizaríamos la distribución de la energía cómo haríamos una transición energética por fuera del extractivismo cómo cómo sería qué ejemplos concretos a dónde están digamos Colombia está dando algún paso más allá de la enunciación es posible que México lo haga del de las propuestas bueno que han hecho Petro y la y la nueva presidenta de de México no digo me parece que ahí hay todo un paquete entonces es muy difícil responder lo que vos te planteás pero me parece que es la cuestión central bueno creo que lo dijimos en algún momento el archivo de las ideas de la izquierda por las cuales fueron masacrados nuestros compañeros 30.000 los miles que antes fueron ejecutados por 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 el estado argentino nunca fue incluido plenamente en el sistema de memoria institucional no este bueno fui miembro del instituto espacio para memoria antes que se creara el el archivo del museo digo este oli trabaja o sea tenemos alguna idea de de lo que fue eso de las discusiones y hoy nos preocupa mucho que durante un tiempo la universidad san martín de alguna manera apadrinó este a al sed y hoy es muy débil así que bueno queríamos que el programa sea un un espacio más para anunciarlo la situación de de esos archivos que son de todos nosotros ¿no? de de nuestros abuelos de nuestros compañeros ¿no? mirá estoy totalmente de acuerdo con vos mirá los archivos que eran eh que estaban en manos privadas nosotros los incorporamos al acervo del ceniz para devolverles un estado público y un sentido público y una apertura pública irrestricta porque cuando no hay instituciones que rescatan ese patrimonio pasa a manos de los coleccionistas queda en manos privadas queda en manos de de algunas familias que tienen espacio para guardarlo nuestra idea fue convertirlo en en patrimonio público fue un gran esfuerzo lo hicimos desde una asociación civil el sedinci es una ONG una asociación civil la USAM nos apadrinó eh estos estos últimos años pero hoy ha recortado este nuestro nuestro presupuesto de de doce personas a seis entonces estamos viviendo un momento bastante dramático porque hemos reunido aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires en un edificio de tres plantas de ochocientos metros cuadrados un un acervo no solo argentino sino latinoamericano y en parte europeo porque también hay muchas publicaciones del anarquismo del socialismo del comunismo que traían los los migrantes los los exiliados ¿no? eh un acervo enorme gigantesco que que bueno estamos haciendo un esfuerzo muy grande por por sostener el espacio por atender al público por tener las puertas abiertas por seguir catalogando siguen llegando donaciones así que estamos haciendo un llamado que la gente ingrese en nuestro sitio que es muy fácil es sedinci.org las dos veces con C sedinci.org o RG o RG de organización y bueno se asocien con lo que puedan nosotros nos estamos sosteniendo con el aporte de la gente así como el acervo se generó con con donaciones porque el noventa y nove por ciento no fue comprado el acá hemos recibido donaciones de viejos militantes de descendientes de los militantes bueno este también el sostenimiento del espacio proviene de la sociedad civil o sea el estado nos ha proporcionado realmente muy poco como vos decís José no nos han incluido dentro de de los circuitos de la memoria oficial la memoria oficial es todo un problema porque cambia el gobierno y cambian las políticas de estado en nuestro país no hay una continuidad de estado más allá de los de los cambios de gobierno entonces la ventaja es que nosotros después de 26 años de existencia mantenemos la continuidad del proyecto porque somos una ONG que se auto administra este con un pequeño equipo este pero bueno con una penuria económica muy muy grande y soportando la hostilidad del gobierno ¿no? como decíamos hace un rato nuestra nuestra cultura es una cultura muy rica y sin embargo está en riesgo y me parece que lo importante es defender la existencia del patrimonio material y leerlo trabajarlo reeditarlo a través de de en forma digital como nosotros hacemos pero bajo las diversas formas abrirlo al mundo periodístico abrirlo a los estudiantes este a quien quiera ¿no? los que vienen a leer aquí nosotros no le preguntamos qué piensan nos piden un material y a los cinco minutos está en la mesa de lectura ¿no? y si solicitan desde el exterior del interior del país intentamos digitalizar para que para que llegue a manos del que lo solicite la idea es que sea un archivo vivo que se consulte que que se lo discuta que se lo caree que haya careos este está muy bien para eso está es un patrimonio crítico y tiene que seguir siendo crítico totalmente así que bueno desde acá nuestra solidaridad y tratar de estar a disposición para que el centro siga teniendo el lugar que tiene pese a los embates de este gobierno Horacio Tarkus historiador intelectual autor como dijimos de Marx en la Argentina del diccionario biográfico de la izquierda argentina biblias para mí un poco este te queremos agradecer muchísimo tu participación en el programa también decimos que es una responsable del CEDINS y el centro de estudios y documentación e investigaciones en la cultura de izquierda en la Argentina este así que bueno ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y esperamos poder seguir consultándote porque creemos que hay muchas cosas para seguir hablando encantado de conversar con ustedes les agradezco mucho y les mando un abrazo a cada uno y hasta la próxima gracias